Buenos días, les voy a presentar un resumen, Jorge. El ingreso, más recientemente ha disminuido de volumen, sin embargo todavía sigue fisurándose y haciendo algo doloroso. Sí, ahí se recolocó las revistas, esa es la pieza de los niños. ¿Con esas razas? Con esas razas, esa es la limpieza que me he hecho, pero cuando fui de nuevo, me hice y salí un poquito de una de las mojaduras, pero menos, o sea, menos. Ya. No se compara con lo que estábamos trabajando. Me parece que la edificación de Rojo y de otra casa de mi vida, ¿no? Ah, sí. Y en general dirías que, ¿cómo te sientes? Para poder realizar el tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento? Ya estás en tratamiento para lupus. Bueno, por eso es que has mejorado. Sí. Porque si no estaría igual, por eso esta edente es mejor, ¿no? Todos los síntomas, salvo la infección, cuidado con las moscas. Acá le damos. Ah, no, no, no. Hemos echado vaselita, todo el arroz pescado, el parche, el limpieza, porque... Esa parte no está. Otra vez. Estoy esperando que salga solito, pero a veces rastro me entra en el cabello. Después es un problema. Hemos visto varios casos. Sí. Y no te puedes poner a medias, aunque sean grandes. Ah, más o menos. Sí. Voy a decirle a mi mamá. Ya. Porque... A veces uno no se da cuenta y las moscas se paran y dejan. Y después salen gusanos por ahí, ¿no? Lo ideal es que ella se vaya con la biopsia hecha, ¿no? La biopsia renal. Inclusive, después de la biopsia poder pulsarla, ¿no? No lo hemos hecho ahorita para no alterar, ¿no? Los resultados de la biopsia. Pero si se van a demorar, es una pena, ¿no? Yo... Si fuera... O quisiera ser nefrólogo. Si fueras nefrólogo, ¿qué quisieras hacer, Carole? Ya. 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 Ahora, ¿tú qué vas a hacer, endocrinólogo? Y encuentras una paciente con un nóbulo tiroideo, ¿qué quisieras usar? Una biopsia. Una biopsia del nóbulo, ¿no? Pero si le pides gamagrafía, si le pides ecografía Doppler, que sí es necesario, para hacerle la biopsia vas a demorar tiempo. Si el paciente no se lava, por la que la gamagrafía no la hacen en el hospital, tienen que pagarla. Si condicionas el procedimiento a esto, nunca vas a hacer la biopsia. Y, ojo, ¿no? No es condicional. Tú le hagas la biopsia sin tener... Sí, es que obviamente es un nóbulo palpable, está confirmado con una ecografía simple, es un nóbulo sólido, no esquístico. Se puede ir haciendo la biopsia. Si después se puede hacer la ecodoppler bien, si después se puede hacer la demografía bien, ¿no? Eso no es un condicional. Igual acá, ¿no? Que no tiene ningún sentido que le pidas proteinuria o que condiciones la biopsia renal para medirle la proteinuria. ¿Qué condiciones? Un parasitológico. Ya, si quieres pedirle porque no sabes leer la biografía y no se necesita de focalizar a nadie para iniciar corticoides. ¿Qué es la prueba de ello? Hermos da un pulso de exametazón. 40 miligrados. Eso es más de un miligramo por kilo. Pero bueno, la nefrología sigue en el siglo XX. Bueno, que yo diría en los años 70 más que en el siglo XX. Siguiendo lo mismo desde los años 80. Bueno. Lupus activo. Ojo, ¿no? Cuando se presenta el lupus activo. Bueno, primero, ¿no? Mujer de 36 años. Lupus activo es la edad. Según lo que ha calculado Noemí el sábado. Es la edad y veinte. A comparación de la anterior, no sé a las adhesiones porque la anterior no se había calculado. Claro, claro. No, no es el tema que haya... O sea, igual, veinte, diecinueve, treinta... No hay diferencia. Tiene que ser menos de ocho. Idealmente cero. Así que... No, no hay problema por ahí. No es que para clasificar es la edad ahí. Nosotros veamos la tendencia, ¿no? Veinte, dieciocho. Es lo mismo. Si tiene veinte, quince, doce, diez. Debe ser cero. O sea, no vemos la velocidad de inminución. Tú puedes bajar rápido. Lo pulso. Hay que definir eso, ¿no? Para pulsar el viernes. El miércoles es que no la van a hacer la biopsia. Estamos perdiendo tiempo. Bueno, le están haciendo perder tiempo a la paciente. Ella tiene un examen de orina. No. ¿Uno no? ¿O tiene dos? ¿Le pedimos un segundo o no? Sí, le hemos pedido el segundo. Y resulta... Hoy día. A ver. Examen de orina completo día diecinueve. Y recién la van a tomar hoy día. No, ese fue el primero. Ah, perdón. Ese es el primero. Ya. A ver. Este es el día veinte. Ya. Ok. Urocultivo. ¿Tiene urocultivo? Negativo. Diocerronal. Examen de orina del veintiséis. Y recién la van a tomar hoy día veintinueve. ¿Veintiséis qué día fue? Viernes. 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 ¿Cuándo debía haberse tomado el examen de orina? Ah. Más tardar. ¿Cuándo? El sábado. El sábado. Ya. Vamos a aceptar que la visita acabó al mediodía y facturación demora. ¿Y eso qué? ¿Cuánto demora una facturación por sí? ¿Una? ¿Facturación por sí? ¿Cinco minutos entonces? Pues aún así la visita ya ha demorado. Podían haber facturado. ¿O podían haberse llevado la muestra cuando? ¿En el sábado? No. Carola. ¿De un examen de orina? ¿Examen de orina se necesita que sea en ayuno? No. ¿En la tarde? En la tarde ese día. En la tarde ese día. Por eso dije, ya, más tardar. Sábado en la mañana. Bueno, tenían sus clases de mediodía. De ahí evolucionar. De ahí clases a las cinco. De ahí se van. Recién se va a tomar hoy día. Y eso. ¿Has orinado hoy día en la mañana? Sí, orinado. Pero la que me necesita hacer la penada de otro paciente que a la hora que oriné. ¿De qué? Le recorré. Ya. Como me hizo toda la noche penar para orinar a la hora que quería orinar. Me hizo penar. ¿Cómo le hizo penar? ¿Cómo le hizo penar? Es que no me hizo la chiquita. A ver si la rejilla es suficiente. Sí, claro. No, no se debe aguantar la orina. No puede caminar, ¿no? Eh, se me agafa y... Esa es la lección que tenía para ocupar normal. Ok. ¿Pero si la rejilla es suficiente? Sí, claro. En cualquier momento. Entonces esto es del día 20. Y es un examen de orina anormal. Mira, esta es mejor. El ideal es que te hagan una biopsia renal. Pero para eso lo tiene que hacer el nefrólogo. Ahora, si ellos no vienen, mientras más tiempo pase, tu riñón se va a seguir dañando. Entonces, si no vienen, vamos a tener que darte el medicamento. O te programan la biopsia en un mes. A tener que darte el medicamento para el daño renal. Eso se aplica una vez al mes. Y ya después, ya... El día que te programan, ya con mayor seguridad, ya puedes venir a hacer la biopsia. Ok. Lo de las piernas, poco a poco se debe ir, ¿no? Me pones a veces también. También, ¿no? La pentina, hierno, tiamina. ¿Estás recibiendo la tiamina? ¿Te dirías que sí es con dolor o ya no? Un poquito. Un poquito. Hay que darle el tramador PRN. Sí, está recibiendo.